En 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos del cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan. Según la ONU, los jóvenes en la actualidad se desarrollan en espacios que no se había definido claramente como los espacios cívicos, que les permiten participar en cuestiones de gobernanza, los espacios públicos que les dan la oportunidad de participar en deportes y otras actividades de ocio en su comunidad. Para garantizar que los espacios seguros sean inclusivos, los jóvenes de diversos orígenes, especialmente los que se encuentran fuera de la comunidad, deben reforzar el respeto y la autoestima. En entornos humanitarios o propensos a conflictos, por ejemplo, los jóvenes pueden carecer de espacios para expresarse donde puedan sentirse cómodos y libres. Del mismo modo, sin la existencia de un espacio seguro, jóvenes de diferentes razas etnias, sexo, afiliación religiosa o antecedentes culturales pueden sentirse intimidados para contribuir libremente a la comunidad. Cuando los jóvenes tienen espacios seguros para participar, pueden contribuir efectivamente al desarrollo, la paz y la cohesión social, asegura la ONU.Existen 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad. Lo cual significa la población juvenil más grande de la historia. Sin embargo, uno de cada 10 vive en zonas de conflicto y 24 millones de ellos no asisten a las escuelas. La inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral y en limitado espacio para la participación política y cívica han llevado al aislamiento de los jóvenes de las sociedades. La inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral y en limitado espacio para la participación política y cívica han llevado al aislamiento de los jóvenes de las sociedades, explica la organización. Más noticias en MSN compadres de ENG ganan licitaciones sin competir de acuerdo con auditoría, quien es Daniel Asaf, el hombre que se encargará de coordinar la seguridad de AMLO. Más noticias en MSN compadres de ENG ganan licitaciones sin competir de acuerdo con auditoría.